Estamos de regreso, amable auditorio, y bueno, pues quiero agradecerle ahora a la licenciada Gabriela Sandoval, ella es asesora académico de la UPN y nos viene a hablar de la oferta educativa, y pues le doy la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y agradeciendo de parte de la universidad este espacio que nos brindan para acercarnos con todos los egresados de bachillerato y con los maestros que están en servicio, así como con el personal directivo y actores educativos que pudieran estar interesados en nuestros programas. Y qué mejor acercamiento que este, el de Ahora Noticias Segunda Emisión, pues platíquenos cuál es la oferta educativa de la UPN para todos los interesados. Claro que sí, con mucho gusto, de hecho tenemos una oferta muy amplia que estamos difundiendo este ciclo escolar como cada año la universidad abre sus puertas para ofrecer espacios de licenciatura, de especialización y de maestría. Entonces, contamos con una oferta amplia en licenciaturas, tenemos cuatro licenciaturas dirigidas a la nivelación pedagógica, que es para los maestros que están en servicio, pero que no tienen estudios en el área de la docencia. Tenemos, son cuatro, está la que es licenciatura en preescolar, en primaria, en secundaria y en media superior. Las otras dos licenciaturas que tenemos son para egresados de bachillerato. Son dos licenciaturas muy buenas que les permiten a los estudiantes cuando egresan, no solamente trabajar en un aula, sino que, por ejemplo, tenemos la licenciatura en intervención educativa. Esa licenciatura, los estudiantes se capacitan, se habilitan para realizar diagnósticos socioeducativos, psicopedagógicos en el ámbito que sea. Puede ser en un aula, puede ser en una escuela, puede ser en una institución educativa, puede ser en una empresa, puede ser en cualquier espacio donde se requiera una intervención en educación para capacitación de personal, etc. Y tenemos la otra licenciatura que es en pedagogía, que su mismo nombre la presenta. Entonces, ahí nosotros tenemos la habilidad de que los estudiantes no solamente se pueden ir a un aula, sino que pueden resolver problemáticas relacionadas con el ámbito educativo en cualquier espacio. Entonces, estos espacios son muy llamativos, además de que proporcionan muchas posibilidades a los estudiantes cuando egresan y muchas opciones de trabajo. Tenemos también dos especializaciones, que son la especialización en formación docente y la otra es en inclusión de tecnología en el ámbito educativo. Tenemos dos maestrías, la que va dirigida a los maestros, que es maestría en educación básica y la otra maestría es en educación con campo en gestión educativa. Muy bien, y finalmente, licenciada Gabriela Sandoval, la página de internet donde pueden encontrar toda la información, la convocatoria, las fechas y demás. Bueno, pues nuestra página es upn291.edu.mx, ahí nos encuentran, y estamos para servirles también en Calle Ajusco, número 100, en San Pablo, Petatitlán, y el teléfono es 246-409-16, ahí nos tienen, estamos para servirles. Nuestras convocatorias cierran hasta el mes de agosto, o sea que estamos abiertos desde ahorita, los esperamos, excelente tiempo para recibirlos, y pues la universidad los espera con los brazos abiertos, es la casa de los maestros, y ahí estamos. Pues le agradecemos mucho a licenciada Gabriela Sandoval, asesora académico de la UPN, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos en UPN. Gracias. Gracias.